En un ancho bosque, buscando la luz, pensando en que esto me puede atrapar. Pero ahora no soy un niño y sé que voy a escapar, dibujo una sonrisa en corteza, porque a la mía está apagada. Y siento que voy, caminando sin sentido, y que el tren que me espera para el aire. Tonto las llanas, que no me dejan avanzar, pero solo veo a un animal. Veo el terreno más húmedo que el mar, pero pierdo el equilibrio cada vez que voy para atrás. Creo en el olvido, pero él no cree en mí, pues es muy difícil de combatir. Y siento que voy, caminando sin sentido, y que el tren que me espera no para en la estación. Tonto las llanas, que no me dejan avanzar, pero solo veo a un animal. No sé si te sigues y no ves, más allá de esta pared, llena de humedades. Tonto las llanas, que no me dejan avanzar, pero solo veo a un animal. Y siento que voy, caminando sin sentido, y que el tren que me espera para la estación. Tonto las llanas, que no me dejan avanzar, pero solo veo a un animal. A un animal.